Ahora que vas a votar, quiero pedirte algo. Quiero que cuando votes, pienses en mí y en mis amigos. Si yo pudiera, votaría para que Ana no se quede sin comer en el recreo. Para que haya muchos árboles y agua limpia. Si yo pudiera, votaría para que Sergio deje de trabajar y vuelva a la escuela. Y para que a Mateo ya no le peguen en su casa. Si yo pudiera, votaría para que todos tengan una casa donde vivir. Yo no puedo votar, pero tú sí. Cuando tú votas, cambias el mundo. Por favor, cambia el nuestro. Cuando votes, recuerda. Presidente Maynes. Maynes, Maynes, Maynes Presidente de México. Este 2 de junio, vota Maynes Presidente, el candidato. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.